Y ahí le vas de corrido compa gorrito, ahora con la lera en el barranco paredes, puro correo machín compa. Al medio de un verde finito me puse a llorar por ti, y a llorar de noche y día lo que tú no haces por mí. Y ahí me dio la gracia y pronto me fui a bailar, para que no creas que sus sabores a mí me han de dominar, para que no creas que sus sabores a mí me han de dominar. Y ahora con los aleres del barranco compa, por un corrido pesado abierto, ahora con la lera en el barranco paredes. Entre tu huerto y corte, una flor color café. Mis amores son mejores no orgullosas como usted. Mis amores son mejores no orgullosas como usted. Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí. Mis amores son mejores no orgullosas como usted.